Frente a la variable de los precios y a la suba del dólar, recorremos los diferentes comercios de la ciudad para ver cómo se manejan las listas de precios y cómo influye en la compra y venta. Está todo muy inestable, pero seguimos teniendo buenas ofertas. En el caso nuestro, para la artículo primero, necesidad que es la carne, básicamente. ¿La gente dejó de consumir carne o se sigue manteniendo el consumo? La gente sigue consumiendo carne. A veces en menor medida o de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada uno, pero se sigue consumiendo carne. Vemos los carteles que no se pueden poner precios, no se puede establecer un precio porque no sabes cuándo los vas a cambiar. ¿Cuánto más o menos tienen que actualizarlos? Y eso está en disparo. Mirá, nosotros actualizamos los precios el sábado y hoy, el lunes empezó otro y hoy no sé, estamos. Hoy está normal, pareciera, pero no sé. Tenemos que actualizar de nuevo las ofertas. Tenemos soboco 2 kilos por 4.400, falda 2 kilos por 4.400, milanesa tenemos 2 kilos por 4.400 la de pollo, la de carne 2 kilos por 4.900. Cálculo que en esta semana se va a manejar así, supongo. Cálculo que en esta semana se va a manejar así, supongo. Cálculo que en esta semana se va a manejar así, supongo. Cálculo que en esta semana se va a manejar así, supongo.